Amigos, bienvenidos a esta edición de Aquí en la Onda, en la sintonía de Onda 0100.0 y en radiosurestemadrid.com. Ya sabe que nos puede usted sintonizar para el sureste de la Comunidad de Madrid en este punto del dial. Y si usted nos quiere sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional, lo puede hacer a través de www.radiosurestemadrid.com. Aquí en la Onda del Debate, aquí en la Onda con los portavoces municipales del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Contándoles a ustedes la actualidad de primera mano con nuestros portavoces municipales. Voy a presentarles en este momento a Javier Rodríguez, portavoz del Partido Socialista en Arganda del Rey y tercer teniente alcalde. Javier, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas y calurosas tardes, Jorge. Encantado de estar un jueves más contigo, con los compañeros del Ayuntamiento y con toda la audiencia de un bajero. Voy a presentarles a Loli Martín Alonso, portavoz del Partido Popular en Arganda del Rey. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Cantada de estar con todos vosotros. Muy bien. Miguel Ángel López, portavoz adjunto de Ciudadanos en Arganda del Rey. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Jorge. Un saludo a todos los oyentes y a todos mis compañeros en esta ya torrida tarde veranera. Claudilde Cuellar, portavoz del Grupo Político Ahora Arganda. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos contentos por esta aprobación inicial de los presupuestos. Se trata de unos presupuestos, como ya hemos dicho en varias ocasiones, unos presupuestos creíbles, unos presupuestos realistas, que continúan con la senda de estabilización, de recuperación de la situación financiera del Ayuntamiento, que llevamos trabajando en ella durante estos tres años de legislatura, rebajando las deudas, unos presupuestos que nos van a permitir continuar también con la rebaja del IBI para el año que viene, hasta llegar a un 25% en el año 2019. Unos presupuestos, además, que nos permiten recuperar la inversión para nuestro municipio para afrontar cuestiones importantes y que son demandadas también por nuestros vecinos y por nuestras vecinas, como es el tanatorio, como es comenzar ya con las obras del tanatorio, que previsiblemente empezarán a finales de año, como ya se ha anunciado. Y, en definitiva, como decía, unos presupuestos realistas que miran al futuro de Arganda y que dan respuesta a las cuestiones más importantes, a los problemas de los vecinos y vecinas de Arganda, y que, como decía también anteriormente, siguen y continúan con esa línea de rebaja de deuda, sin realizar ningún recorte en los servicios que reciben nuestros vecinos y las vecinas, que es lo más importante para nosotros. Clotilde Cuellar, portavoz del Grupo Ahora Arganda. ¿Qué opina usted de los presupuestos generales del Ayuntamiento de Arganda 2018? Bueno, yo lo primero que tengo que opinar es lo mismo que opiné en el Pleno, y es que no se puede dejar para fiscalizar unos presupuestos un fin de semana. Unos presupuestos de 64 millones de euros. Eso no se hace. Eso no es un Estado de derecho y eso no es democracia. ¿Les avisaron el viernes? Claro, sí. La convocatoria oficial salió el viernes y se convocó el Pleno de manera extraordinaria y urgente. Dicho esto, y hecho el esfuerzo por parte del Grupo Municipal Ahora Arganda, pues para fiscalizarlos, nosotros lo que consideramos es que, bueno, pues que se podía haber reorientado el presupuesto hacia otras cuestiones que nos hagan avanzar en un municipio más moderno, que camine hacia una verdadera transición ecológica, que aborde problemas, los problemas que vamos a tener que enfrentar ya, que es el cambio climático, es uno de ellos, y el problema número uno para la población de Arganda, que es el desempleo. Y para las mujeres más, porque hay más de mil mujeres o mil mujeres más desempleadas que hombres, según los últimos datos que ha dado el SEPE. Entonces, nosotras lo que hicimos fue plantear enmiendas en varias áreas, ¿no? Una, sobre todo, que es la parte de seguridad y gestión de residuos, que ya venía del año anterior, que tampoco no la aceptaron. Lamentamos que no nos hayan aceptado ninguna, no nos aceptaron ninguna de las 11 enmiendas que presentamos, y que iba más eso, pues a fomentar otro modelo de residuos, un modelo de residuos más, digamos, que más protector de la vida, donde se cumplen también los requisitos que nos está exigiendo la Unión Europea en cuanto a reciclaje y separación en origen. También que en Arganda es un sitio peligroso, ha habido dos incendios y podían haberse producido víctimas, ¿no? Entonces, eso no nos lo aceptaron, tampoco nos aceptaron trabajar talleres sobre salud ambiental, ni la campaña de endometriosis, que además está comprometida por una moción de plenario. En el tema de residuos también hicimos llamamiento a Valdecorzas, que es una zona del municipio, aunque muchos no lo quieran reconocer, que lleva pidiendo ese y muchos más servicios durante mucho tiempo. También pedimos la Feria de la Economía Social y Solidaria, que la pedimos también el año pasado, aunque Ciudadanos diga que eso viene de una moción suya, no es cierto, esto viene de una enmienda de Arganda del año pasado, y igual una asesoría jurídica para, sobre todo, fomentar el empleo femenino, por estas fórmulas jurídicas de la Economía Social y Solidaria, que ya se han hecho en Arganda antes, o sea, que no es una cosa que nos inventemos ahora, pero que daría opción, sobre todo, a las mujeres, para poder emprender iniciativas que les haga tener, al menos, seguridad alimentaria, porque cuando hablamos de empleo hablamos también de eso, y luego también cuestiones de participación ciudadana, así resumiendo, para que se trate a las asociaciones y a las fundaciones que tanto aportan a este municipio, sobre todo el trabajo voluntario y atendiendo carencias sociales muy grandes, que se las trate de igual manera que a otros sectores y, además, de igual manera entre ellas, porque lo que no es lógico, y esto nos ha hecho reflexionar, no se nos ha ocurrido a nosotras, nos ha hecho reflexionar una asociación de vecinos del municipio, que existan, por ejemplo, subvenciones de funcionamiento para un tipo de asociaciones y no para otras, ¿no? Y, igualmente, también, bueno, pues nos acordamos de los vecinos que han sufrido daños por el mal estado en el que están, tanto la red de agua potable en este municipio como la de saneamiento, y que, de alguna manera, habría que compensarles todos esos gastos. Y, bueno, en definitiva, también, caminar hacia el modelo este que, como decía yo, en la transición energética, ya que tenemos un nuevo ministerio, flamante ministerio, que dice que va a ser de transición ecológica, porque, bueno, hay una moción de Oralganda aprobada desde el 2016 para avanzar en ese tema, en la eficiencia energética y en la lucha contra el cambio climático, y proponíamos también enmiendas en ese sentido y tampoco nos han sido aceptadas. Entonces, bueno, la verdad que bastante decepción en ese sentido. Inmovilismo es lo que vemos. Vamos a escuchar la opinión del Partido Popular con su portavoz Loli Martín Alonso. ¿Qué opina usted, Loli, y qué opina el Partido Popular de estos presupuestos generales del Ayuntamiento del 2018? Que no me salía. Creo que dejo bastante clara su posición en el premio votando en contra de nuestro único partido, que votó en contra de un presupuesto que Javier ha definido como creíble en la lista y para nosotros desde luego no es así. Y eso sí, y lo puedo demostrar, porque cuando ha transcurrido la mitad del año, ya me parece sorprendente que se convoque de forma extraordinaria y urgente. Sinceramente no entiendo la urgencia después de seis meses. Yo, y lo dijimos en el Pleno, creo que la urgencia es que alguien se debe ir de vacaciones, porque si no, es que no entiendo nada. Pero, como digo, no es creíble porque ya está ejecutado a la mitad. Entonces te encuentras con partidas como 35.000 euros para las fiestas de la poveda, pero para las fiestas de Navidad, de Carnaval, las de la Virgen del Carmen, 35.000 euros para la celebración de todos los eventos, cuando todos sabemos, porque ha sido publicado en el portal, que el concierto de Andy Lucas cuesta 24.000 euros, que he oído en concierto gratis. Bueno, gratis para algunos, para otros nos va a costar nuestro buen dinero. Pero igual que digo eso, digo que se han presupuestado 200.000 euros en horas extras y en cinco meses se han ejecutado 175.000 euros, con lo cual, bueno, podría seguir. Se habla de ingresos por valor de 1,6 millones de euros de la venta de no sabemos qué, porque se viene presupuestando así desde hace tres años y no sabemos, esto no ha llegado nunca. Hay un incremento sustancial de las transferencias que se hacen a ESMAR, sorprendente, porque tanto los partidos que ahora gobiernan en Arganda como los que les han apoyado y les apoyan, en su pacto de investidura y en el programa electoral, los partidos que gobiernan llevaban que iban a cerrar esta empresa, que no soy yo partidaria de cerrar la empresa, tampoco de crearla. Quiero recordar que la empresa municipal la creó el Partido Socialista cuando gobernó y fue quien hizo que el deporte y la cultura de este municipio se gestionara a través de esa empresa municipal. Y quiero decir, si eso antes no era privatizar servicios, no entiendo por qué después, cuando el Partido Popular decidió llevar el deporte a través de ESMAR, sí se hablaba de privatizar y se hablaba de remunicipalizar. Aquí, una vez más, pues la doble vara de medir y la doble forma de entender las cosas, dependiendo del punto en el que estemos. No vamos a apoyar un presupuesto que baja la inversión en Arganda de forma sustancial. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que Arganda necesita inversión. En 2017 aparecía en el presupuesto que se iba a destinar a inversión 7 millones de euros, de los cuales finalmente no llegó a 2 millones de euros el dinero que se destinó a la inversión en Arganda, pero es que este año nos encontramos con que simplemente se presupuestan 4 millones de euros. Yo, sinceramente, creo que el estado en el que se encuentra Arganda necesita bastante más de 4 millones de euros. Pero es que, además, no es que solo baje la inversión, es que baja. Bajan las partidas destinadas al fomento de empleo. Seguimos teniendo cerca de 4.000 desempleados en Arganda. Creo, sinceramente, que no es el momento para rebajar las partidas de fomento de empleo en un 40%. Bajan las ayudas sociales, digan lo que digan. Y es más, en una de las comisiones se dijo que las ayudas sociales bajaban porque la gente no las pedía. A mí me parece que la gente sí las pide. Otra cosa es que se concedan. Que no digo yo que haya que conceder ayudas sociales si no queda acreditado que esa concesión tiene que llevarse a cabo. Pero, de verdad, decir que incrementamos la partida de becas en 200.000 euros, cuando sabemos que no se ejecuta, pues, desde mi punto de vista, son brindis al sol. Bajan las ayudas a emprendedores. No sé cómo vamos a revitalizar económicamente Arganda cuando estamos cada vez destinando menos recursos a hacer que la gente pueda incorporarse a un puesto de trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Pero, además, es que bajan las partidas destinadas al mantenimiento de la ciudad. Sorprendentemente, además, baja la inversión en instalaciones eléctricas con los problemas que tenemos de apagones. Un día sí y otro también en Arganda. Como decía Cloti, se han aprobado no solo la moción de Arganda, diferentes mociones para poner en marcha el pliego de eficiencia energética. Es más, se ha llevado recientemente una moción por parte de Ciudadanos para convertirnos directamente nosotros en los propios gestores de la energía. No se da ningún paso en este sentido. El pliego de eficiencia energética quedó prácticamente rematado en la anterior legislatura. Todos sabemos que hubo problemas con empresas que estaban realizando estos temas de eficiencia energética y es verdad que se paró. Pero, hombre, se lo han encontrado hecho. No sé, a lo mejor le tienen que dar una vueltecita. Pero yo creo que podíamos haber empezado en este tema. Y hay una rebaja sustancial también en la inversión en mobiliario urbano. No entiendo que por un lado se rebajen las partidas en compra de mobiliario urbano y después, por otro lado, se acepte una enmienda de Ciudadanos para cambiar el mobiliario urbano. Yo creo que aquí todo nos vale, todo lo aceptamos, nos vendemos por muy poco, sinceramente. Nosotros no hemos realizado enmiendas porque estamos en contra de lo sustancial del presupuesto que se nos dijo en el Pleno. Ah, pero es que ustedes no han realizado enmiendas. No, es que no hemos realizado enmiendas porque de base estamos en contra de este presupuesto. Yo lo modificaría de arriba a abajo. Empezando porque creo que aprobar un presupuesto de un municipio como Arganda en el mes de junio, que eso no quiere decir que tengamos ya presupuesto, hasta mediados de julio no se producirá la aprobación final del presupuesto, lo que quiere decir que no entra en vigor. Turno para Miguel Ángel López, portavoz adjunto de Ciudadanos. Miguel Ángel, ¿qué nos cuente usted? ¿Qué le parece? Pues nosotros pensamos que hay que huir de visiones catastrofistas y hay que poner encima de la mesa objetividad. Vamos a ver, Ciudadanos, como han dicho tanto Lola como Clotilde, ha aprobado estos presupuestos porque creemos que aunque no son los mejores presupuestos, evidentemente nosotros también pensamos que son mejorables y podríamos haber tocado aspectos sustanciales de los mismos, hemos intentado, por una cuestión de responsabilidad y dentro de nuestra filosofía de encauzar la política local hacia la utilidad para todos los argandeños, implementar una serie de enmiendas, en este caso han sido 20, tiempo habrá más adelante para comentar alguna de ellas, ahora en la primera intervención comentaré simplemente dos, y imbricarlas dentro de un presupuesto que entendemos que es equilibrado, ajustado a la regla de gasto, con informe favorable de intervención, y que tiene una cosa que nos gusta muchísimo, porque es un presupuesto que paga deuda histórica, es decir, por un lado estamos pagando 3 millones de euros, de deuda bancaria, y por otro lado también estamos pagando intereses. Quiero recordar aquí, y se lo quiero recordar a Lola también, que hace unos cuantos plenos votamos tanto el Grupo Popular como Ciudadanos en contra de la solicitud de un nuevo préstamo ICO de 957.000 euros que pretendía el Gobierno solicitar dentro del Fondo de Ordenación para pagar intereses, entonces era una forma del refrán de la pescadilla que se muerde la cola, es decir, pagar un préstamo o otro con otro préstamo, entonces eso no salió adelante y eso ha tenido que ir a cargo y a cuenta de este presupuesto. Es importante señalar eso, porque independientemente de la inversión, evidentemente la inversión no puede ser desbocada en ningún concepto, porque ya ha habido en Arganda inversiones desbocadas que nos han abocado, la inversión desbocada aboca a una deuda realmente aplastante, entonces también es importante ir pagando deudas, ¿vale?, no solamente se trata de invertir, sino de pagar. Entonces, en ese sentido, las enmiendas que hemos puesto encima de la mesa y que han sido aprobadas por el Gobierno municipal, pues tocan temas sociales, hemos tenido en el punto de vista siempre el tema social, aspectos culturales, que entendemos que para ciudadanos es muy importante, siempre decimos que la cultura tiene que pensarse en grande, que la cultura no es propiedad de ningún partido, sino que es propiedad de los ciudadanos y de los argandeños, y pretendemos seguir fomentando esa parte del presupuesto que en otras épocas no ha sido muy bien tratada, probablemente porque la situación de crisis económica tampoco permitía grandes excesos, pero ahora yo creo que hay que poner a Arganda en la cultura, en la senda de la cultura. Es bien sabido todo el apoyo que hemos dado, no solamente de ciudadanos, sino en general todo el consistorio, a una Arganda volcada en el hombre de Cervantes, creo que eso es una cosa donde estamos todos solidarizados. De hecho, una de las propuestas de Ciudadanos, por citar alguna, es la creación de la Feria del Libro Nuevo y de Ocasión, entendemos que el año que viene, en abril, para que se siga fomentando todo el aspecto de Arganda volcada en la cultura y en la literatura. También hemos metido enmiendas de salud para deportes y también medioambientales. Me gustaría destacar en esta primera intervención dos cosas. Hay una enmienda para ayudas a pensionistas y jubilados, dotada inicialmente con 10.000 euros, ampliable en bases de ejecución hasta 250.000, para paliar e intentar implementar dentro de las diversas medidas de ayudas sociales, de líneas de ayudas sociales de este ayuntamiento, unas ayudas para pensionistas y jubilados, sobre todo basadas en el hecho de que hay pensionistas y jubilados que realmente perciben una pensión muy baja y, sobre todo, las mujeres pensionistas perciben unas pensiones realmente que, en algunos casos, las pone en riesgo de exclusión. Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría pedir al concejal de Asuntos Sociales, del área social que está aquí, Javier, que diera una divulgación a nivel de estos colectivos para que realmente pudiesen, una vez que se determinen las bases y los criterios de aplicación de estas ayudas, que tuvieran acceso y estuviesen bien informados para que las pudiesen solicitar. Luego, también tenemos que destacar que había otra ayuda que, efectivamente, íbamos a meter en el presupuesto para emprendedores y autónomos, que ha hecho alusión Lola, de 150.000 euros, que no ha pasado, lamentablemente, el filtro de intervención. Y, en este sentido, como dijimos en el Pleno, estamos negociando con el ayuntamiento y ver una plasmación real para que estas ayudas a emprendedores puedan, en un momento determinado, implantarse en este presupuesto. Sí que me gustaría decir, para terminar esta primera intervención, que es muy importante que entendamos una cosa, y que Ciudadanos no forma parte de este Gobierno, en contra de lo que dicen algunos compañeros aquí presentes, nos llaman socios de Gobierno. Pero, vamos, lo digo y lo voy a seguir diciendo. Y a la prueba me remito, ¿eh? Cuando votamos con vosotros también somos socios de Gobierno en las hombres. Uy, eso ha ocurrido tan poquitas veces, Miguel. Bueno, cuando pasa eso, no, Miguel. No, es que no ocurre. No, realmente somos una oposición constructiva, que apoyamos las cosas que interesan a los argandeños, y no para ponernos medallas, sino que se las pongan los argandeños. Y eso sí es muy importante, y para cumplir esta primera intervención. Lo que queremos, y así lo dijimos en el Pleno, es que el Gobierno se comprometa, como ha sido hecho, y lo haga, que ejecute todas las enmiendas, porque es importante que se vean plasmadas en la realidad. Todas las propuestas de Ciudadanos que creemos que son útiles. Bien, pues son las siete y media, amigos oyentes. Tiempo de debate. Ahora podemos debatir, después de plasmar la opinión de cada portavoz, de los grupos políticos, sobre, por ejemplo, este tema inicial, que son los presupuestos generales del Ayuntamiento de Arganda del Rey 2018. Ha levantado la mano Partido Popular, después del tercer dirigente alcalde, por el Partido Socialista, y Clotilde Cuellar, ahora Ganda, también estoy seguro que tiene, pues algo importantísimo que contar. Turno ahora para el Partido Popular. Sí, bueno, yo quería hablar del tema de lo de que se está pagando la deuda histórica. Porque, sinceramente, bueno, gracias a Dios, ya está el presupuesto, y ya van a poder ser publicados los datos en base a una nueva ordenanza de transparencia. Y ahí la gente va a poder ver exactamente qué es lo que se ha pagado de deuda en estos años. Para empezar, Consorcio, Valdemín Gómez y Bomberos se estaba pagando en la anterior legislatura. No conviene decirlo, porque no conviene. Porque aquí estamos viviendo una legislatura, la legislatura anunció. Pero es que esto no es verdad. Aquí se llegó, vamos a ver, ni a los bomberos, ni al consorcio, ni a Valdemín Gómez. Se le pagaba históricamente, pero el Partido Socialista que gobernó en este municipio, le pueden preguntar ustedes al señor Vara qué hacía con los recibos y con las facturas de acuerdo al convenio que estaba establecido. Guardarlas. Pero es que la corporación de la legislatura pasada fue la primera corporación, pero no hablo de Arganda, hablo en la Comunidad de Madrid, que empezó a pagar. Entonces, vamos a ver, que se viene pagando de acuerdo a un calendario de pago que se estableció en la anterior legislatura. La deuda financiera de este ayuntamiento ha pasado de 101 millones de euros, que es la deuda real, a 97. Yo es que no encuentro los 30 millones por ningún lado, sinceramente. De 101 millones de euros en junio de 2015 a 97 millones de euros a finales del 2017. Y esa es la realidad. Y ahí están los informes firmados por la interventora y el tesorero del ayuntamiento. Pero, para continuar, a ver, que es que he apuntado tantas cosas. A mí me gustaría, y aprovechando que Javier tiene ahora el turno de palabra, a mí me gustaría que me explicaran los informes estos que ha hecho intervención con respecto a las ayudas a emprendedores, cómo no pueden pasar el filtro las ayudas a emprendedores y si pueden pasar el filtro las ayudas a pensionistas, que no es competencia municipal en ningún caso. Me gustaría que Ciudadanos, Miguel, en este caso nos explicara cómo después de aprobar una moción en pleno, que a mí de verdad que me sorprende, sinceramente, que esto se apruebe con esta ligereza, ayudas a pensionistas por valor de 250.000 euros. Y ahora, de verdad, que con 10.000 euros nos parece proporcional esto. Ampliable a 250.000. Pero ¿de qué estamos hablando? Por favor. Esto es un juego de trileros. Y es un juego de trileros. Porque yo, desde luego, creo que si se ha aprobado una moción por valor de 250.000 euros, que os conforméis con 10.000 euros, si todos sabemos que no se va a ampliar, si es que no es verdad, la política útil y constructiva la intentamos hacer todos los que formamos parte de la corporación municipal. Porque lo he dicho en repetidas ocasiones, pero ¿qué os habéis creído? ¿Que los demás venimos aquí a hacer inutilidades? ¿Eh? ¿O a ir en contra de los vecinos? Pues no. Es que es evidente. Que la política útil desde la objetividad o la no objetividad. Porque mira, es que la objetividad, en tu caso, es muy subjetiva. Hablas de voy a poner, voy a intentar poner objetividad en todo esto. ¿Pero por qué? Porque lo que dices tú es más objetivo que lo que dice Clotilde, lo que dice Javier o lo que digo yo. No, Miguel, es igual de objetivo. Cada uno tenemos nuestra visión. A mí lo que me sorprende es que aquí se habla muy poco de los presupuestos. Tú hablas de las enmiendas que ha aportado Ciudadanos, pero es que no hablas de las extra presupuestarias estas que también habéis firmado. Que me sorprende que se vayan a comprar sillas para el centro de mayores si no está contemplado en presupuestos. Está contemplado en los presupuestos. Ah, pero es que como la han publicado como extra presupuestarias, pues entonces ya me... Lola, ¿realmente es necesario para defender tu punto de vista insultarnos, llamarnos a los trileros? De verdad, eso es un insulto. He dicho que es un juego de trileros. Ya, un juego de trileros. Yo no te he llamado trilero, pero vamos a decir, sinceramente, insultar. Creo que tú, desde que el otro día en el Pleno nos llamaste prepotente... ¿Cómo nos dijiste? Peripatéticos. La prepotencia no es... Llamar prepotente a una persona no es insultarle. La prepotencia es una calidad del alma. Pero que no vamos a entrar en esto, pues eso ya lo tuvimos en el Pleno. Yo a lo mejor soy muy pasional, hijo mío, y le pongo mucho... Yo te pediría que evitaras los insultos y las palabras malsonantes, porque... Yo no te he insultado, Miguel. Trilero, trilero, es un insulto, Lola. Miguel, desde el momento... He dicho que es un juego de trileros. Yo no te he dicho que tú eres un trilero. Te he dicho que es un juego de trilero. ¿Qué es un trilero? Un estafador. Vamos a ver. Un tramposo. Hijo mío, porque tú... Aquí no hay trampas. Pero bueno, porque tú... Es que yo no te llevo a ti a la suena de los zapatos a nivel lingüístico, ¿vale? Bueno, pero vamos, que si eso te ha ofendido, lo retiro. Sí, me ha ofendido. Me parece... Vale, pues yo lo retiro. Y me parece que es un juego que, desde mi punto de vista, desde luego muy objetivo, como tú decías, no es. ¿Vale? Bueno, yo... Por... Por poner paz. Por poner paz, efectivamente. Por poner paz. Vamos, no creo que en ningún caso ni Lola haya querido insultar a Miguel, ni Miguel haya querido insultar a Lola. No es decir que es un juego de trileros. Tampoco me parece un insulto. Y el tema de llamar peripatético, la escuela peripatética, era la que se... Miguel lo va a saber explicar seguramente mucho mejor que yo, ¿no? Pero era la que los profesores o los maestros daban la formación mientras caminaban, mientras andaban, por eso se llamaba escuela peripatética. Entonces, tampoco me parece un insulto. Bueno, en el pleno estábamos sentados, no creo que se refiriera a eso. Pero yo creo que sí, que no se trata... Ya sabes lo filosófico que es Miguel y no creo que fuera un insulto. Que yo no me ofendo, tengo la piel menos fina yo. No creo que... Estoy más acostumbrada. No creo que sea una cuestión de insultos entre ellos. Yo acabo de buscar la palabra trilero y dice, persona que dirige el triles. Estriles es un juego de apuestas callejero que consiste en adivinar en cuál de los tres posibles sitios está escondido un objeto que previamente se ha mostrado y se ha movido de sitio varias veces con rapidez. Esa es la definición. Esa es la definición objetiva. Lo que dice la RAE va a misa. Luego hay otros segundos. Luego buscas, Jorge, el tema de la escuela peripática, porque yo, aunque lo he dicho, me he quedado con la duda, que yo creo que es eso. Además, en filosofía lo hemos comentado y en teoría política también, que yo soy de ciencias políticas, pero así salimos, o por lo menos a mí me sacas de duda, que ya me he quedado con la duda. Yo, como decía, por poner, por dar también nuestra visión y nuestro punto de vista. Lo decía antes, nosotros estamos contentos, estamos orgullosos de que estos presupuestos hayan sido aprobados, sobre todo porque son fruto del consenso, fruto del trabajo con otros grupos políticos, que es el ejemplo que estamos dando ahora con estos nuevos tiempos en política, en los que no hay mayoría absoluta, si estamos, pues bueno, lógicamente abocados y obligados, como no puede ser de otra forma, a hacer política. Hacer política es el arte de entenderse, de llegar a consensos y de llegar a acuerdos para mejorar la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas, que estoy completamente de acuerdo con lo que decía Lola, para lo que estamos todos y todas en el Ayuntamiento. En eso estoy absolutamente de acuerdo, cada uno desde su posicionamiento, cada uno desde su visión, objetiva toda, pero estoy totalmente convencido de que todas las personas que componen la Corporación Municipal, estamos con esa filosofía de trabajo y de búsqueda del bienestar de la gente, que es lo que nos mueve, y de servicio y de vocación pública. Como decía, estamos contentos, estamos orgullosos de que hayan sido aprobados estos presupuestos, con las aportaciones de los grupos políticos, con las aportaciones que ha dicho Miguel, que ha hecho a través de enmiendas Ciudadanos y también las enmiendas que ha planteado Arganda, si puede, y que entendemos que mejoran, si cabe todavía más, estos presupuestos que son buenos para Arganda, que suponen un incremento en las políticas de sanidad, de deporte, educación y de cultura de un 7%, que mantienen los 700.000 euros para las becas, que se realiza también, eso va a realizar un plan para la atracción de empresas, son unos presupuestos en definitiva eficaces, porque conseguimos mantener los servicios y en muchos casos aumentarlos, que los servicios que damos a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y sin embargo bajamos los costes, que es algo también destacable y algo importante que resaltar. Decía Lola antes, yo no recuerdo cuando se creó Smart, lo que pone en su página web es que se creó en el año 97, en el año 97, si no recuerdo mal, el Partido Socialista no gobernaba, gobernaba el Partido Popular, pero vamos, en todo caso… La empresa, no Smart, Fomento, fue creada por el Partido Socialista. Seguro. Si tú me lo dices, así será. No, 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 no es irónico. No tengo ningún interés en mentir. No es irónico. Lo que pone en la página web, lógicamente, Smart como Smart, no es del 97, se cambia el nombre después, eso está claro, pero eso es lo que pone en los estatutos y en la página web de Smart. Pero vamos, en todo caso, de cerrar Smart, ya te digo que ninguna intención por parte del Partido Socialista ni por parte de este Gobierno. Más bien, al contrario, nosotros lo que hemos hecho ha sido recuperar y dar estabilidad a Smart. Nos encontramos en una situación muy difícil cuando entramos en el año 2015, donde se tuvo que presentar un preconcurso de acreedores debido a la forma en la que se estaba gestionando la empresa, la gran deuda que tenía la empresa que se había producido en las legislaturas anteriores. Y este Gobierno, más bien, al contrario, Lola, lo que ha hecho ha sido estabilizar la sociedad, sanear la sociedad y entre... He dicho que me sorprende que cuando hablabais, incluso en las primeras reuniones que tuvimos como consejeros, Ciudadanos no estaba a favor de la empresa. Yo lo que dije a Ciudadanos no lo sé. Vamos, ahí están los programas electorales y vosotros hablabais de Smart. Y para mí la empresa municipal es muy útil. Hemos hecho un gran esfuerzo todos los consejeros. Y, de hecho, ahí está funcionando bien, recuperando, como hemos dicho, la estabilidad. Y eso es verdad, con el trabajo y con la aportación de todos los grupos políticos que están hoy día representados en el Consejo de Administración y con la dirección de José Luis, que es un gran gerente, que yo creo que hemos conseguido también generar un consenso en torno a la figura del gerente de Smart, que está haciendo una gran labor. Y eso es muy importante para dar estabilidad tanto a la empresa como tal, como también a los trabajadores que están desarrollando una labor fundamental para todo el ayuntamiento, por los servicios y por toda la actividad que prestan. Ya sé lo que significa lo que me ha dicho usted. Sí. ¿Qué era escuela? Peripatética. Peripatética. Vale, pues, peripatético viene de la doctrina filosófica de Aristóteles o relacionado con ella. Fíjese. Suena patético, pero no. No, 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 en ningún caso. Por eso decía que no es ningún insulto, aunque suene así a patético, pero no es ningún insulto. Lo dice. Sabemos que Miguel es muy filosófico. Y una cuestión también... Así que Miguel no nos hemos insultado, ninguno. Efectivamente, ninguno. Por eso... Ahora dirá. Vamos a aclarar. Y también una cuestión importante, yo entiendo, porque cada uno, como hemos dicho aquí, tiene su visión, entiendo que el PP tenga una visión, pues bueno, negativa de estos presupuestos, no les gustan de arriba a abajo, por eso no han presentado enmiendas, pero Lula, si no les gustan de arriba a abajo o si no les gustan al Grupo Popular, podría haber presentado una enmienda en la totalidad también de estos presupuestos, han presentado un modelo alternativo a estos presupuestos, que sería una opción también. Vamos a ver, Javier. Pero una cuestión importante que quiero resaltar es el tema de las ayudas sociales. En dos días. En dos días hacemos unos presupuestos. Si nos habéis dado dos días. Ahora hay alegaciones. Dos días, no. Que os habéis reunido con todos los grupos políticos y les habéis enseñado a todos los presupuestos, menos al Partido Popular. Los presupuestos, ya lo dijo Guillermo durante el Pleno. ¿El qué? Que ya lo dijo Guillermo durante el Pleno. Con todos los que tuvieron intención y... No, 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 perdona. Perdona, si nosotros no tenemos, si hemos preguntado Pleno tras Pleno, ¿qué pasa con los presupuestos? ¿Cuándo los íbamos a aprobar? Porque bueno, ya están aprobados inicialmente. Es que nosotros no sabíamos que podíamos solicitar ver un borrador de presupuestos. Te lo cuento para tu tranquilidad. O sea, nosotras solicitamos por ver expedientes de liquidación de los presupuestos. Pero nosotros también. Que seguimos solicitándolos, ¿vale? Y bueno, pues sí que es verdad que desde Hacienda se nos empezó a informar algo en el mes de marzo, ¿vale? Y ya está. Y luego se nos dio entre medias otra información actualizada, breve, pero ya está. O sea, eso no es informar. Yo quiero decir, yo no creo que eso sea informar a un grupo municipal. A ti no te han dado un borrador de presupuestos. A mí lo que me han dado es una información. Creo que fue por el mes de marzo, ¿vale? Sí, una información, porque yo pedía números de liquidación de presupuestos, ¿vale? Entonces, una primera información sin yo pedir eso, pero yo estaba pidiendo. Más que ese presupuesto nos está interesando mucho en qué se gastan finalmente las cosas, ¿no? Entonces, y además nos está interesando que nos den esa información en formato digital. En formato digital significa que nos lo podamos llevar, que lo podamos descargar, que se pueda trabajar con él. Y eso todavía no lo hemos conseguido. De hecho, es verdad que, bueno, poco a poco sí que van dándonos más información a este grupo municipal, que al principio no se le daba prácticamente nada, ¿vale? Pero ahora se ha producido ya la primera vista de expediente que no hemos firmado la vista, porque consideramos que no la hemos visto. Y nosotros creemos que eso también es un... Son problemas graves y son déficits democráticos. No lo hemos visto porque lo que estamos pidiendo, ¿eh? Y vamos a tener que ver cómo seguimos solicitando esta información. Estamos pidiendo los archivos digitales una serie de años en que se ha gastado el dinero en Arganda del Rey. Y yo no creo que sea tan difícil que esos archivos digitales nos los den. De hecho, en la Cámara de Cuentas hay tres años, desde 2015 hasta 2016 y 2017. Hay municipios que tienen entregados esos números en que se ha gastado finalmente el dinero a nivel incluso de subconcepto, que te permite cosas tan interesantes como saber qué se gasta realmente en luz, por ejemplo, en energía eléctrica en un municipio, que en Arganda no lo podemos llegar a saber, cómo se hace la contabilidad ahora mismo. Vamos a ver que tenemos a casi 600 personas, entre funcionarios, personal laboral, personal eventual, que se gasta, y esto lo dice la propia memoria de los presupuestos, que nos han entregado el proyecto de presupuestos, el 40,1% del presupuesto municipal va para personal. Entonces, ¿cómo es posible que en este municipio no se pueda desglosar el presupuesto? Aunque la ley no obligue, pero es que hay otros municipios que no les obligan y que lo está presentando así hasta en la Cámara de Cuentas. Así podríamos planificar, no solamente saber en qué gastamos las cosas, sino planificar mejor, que esa era la intención de Arganda a la hora de pedir todo esto. De todas maneras, bueno, sí, un inciso, pero luego yo quiero continuar. Sí, sí, perfecto. Pero estaba también yo hablando, me parece muy grave que hables de déficit democrático en este ayuntamiento, porque son palabras demasiado gruesas, cuando seguramente lo que se pueda trabajar más es en mejorar los formatos. Estamos hablando de cosas diferentes. ¿Que se pueden mejorar los formatos en los que se pasan los presupuestos? Pues seguramente sí. Pero de ahí a que no se pueda trabajar con ellos, o que sea una cuestión de déficit democrático, sinceramente, me parecen palabras demasiado gruesas como para que sean utilizadas. Bueno, pues como veo que aquí las palabras parece que dañan, ¿no? No, no dañan, eso es mi opinión. Yo no te pido pedir que lo retires, simplemente, pues bueno, se trata de contrastar ideas y de debatir, y yo te doy mi opinión sobre lo que has dicho. Me parecen palabras demasiado gruesas y graves como para decir que este ayuntamiento tiene un déficit democrático. Los presupuestos yo creo que se sientan de igual desde hace muchísimos años. El formato sigue siendo el mismo. O sea, que yo sepa, ¿eh? Yo tampoco llevaba el tema de eso. Seguramente estamos en la era digital, estamos en un momento y tenemos que avanzar. Claro, y no me puede dar. Estamos avanzando, se ha puesto en marcha un portal de transparencia que hace que seamos una de las administraciones más transparentes de España, y seguramente tengamos que seguir mejorando. Por supuesto, eso te lo acepto, pero bueno, no estoy de acuerdo con... Bueno, es mi percepción... No, no, no pasa nada, esto es un debate, además. Es mi percepción, pero es que además yo no solo no lo retiro, sino que no voy a dar más ejemplos. Llevo varios, yo creo que todos los años llevo pidiendo, este grupo municipal lleva pidiendo los presupuestos, que por favor no nos los deis en PDF, que nos los deis en un formato de hoja de cálculo, Excel. Porque es que yo me imagino que el personal de la Concejalía de Hacienda no trabaja con PDFs, ¿eh? Trabaja ya con hojas de cálculo. Si nosotros tenemos que fiscalizar... Y es que además eso yo creo que sería una cosa normal. O sea, que es que no... ¿De qué tienen miedo? Yo no sé qué corporaciones más hay. En España, ¿eh? Que hagan esto. ¿De qué tienen miedo por dar a los grupos de la oposición en un formato que se pueda trabajar? Pero es que te voy a dar más ejemplos. Nosotros hemos pedido... Si estamos hablando de que es el mismo formato que se va utilizando durante mucho tiempo, que seguramente hay que mejorarlo. Hay que cambiarlo. Y además, no solamente a los grupos, que luego esté ese formato abierto o si no, que miremos, yo invito a todo el mundo que mire los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Que mire cómo están los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Pero otro ejemplo más sería, por ejemplo, el tema del registro de lobby, de lobbyistas, que es otra de las enmiendas de alarganda que se nos ha rechazado. O sea, esto se está implantando en muchos municipios que están trabajando, por ejemplo, ordenanzas de transparencia como la que acaba de pasar por plenario el PSOE de Arlanda. Y hay una resistencia muy grande a incluir el registro de lobbyistas. Pero ¿qué pasa? Porque todo el que quiera acceder a contratos públicos y sean entidades privadas, da igual que sean empresas, que sean incluso ONGs, que sea cualquier tipo de entidad privada, tenga que estar dentro de un registro para que se controle bien y quede huella de con quienes hablan en la corporación, de cómo se habla, de cómo se siguen todos los procesos. ¡Qué miedo hay a eso! Pero es que voy a dar otro ejemplo, dos ejemplos más, que además dije en el pleno de presupuestos. Sigue, seguimos sin memorias por objetivos. Sería muy importante también para planificar, por ejemplo, saber, yo es una de las cosas por la que nuestra ascensión significa, aunque vosotros no lo creáis, un voto todavía de confianza de este partido, es verdad que nuevo en las instituciones, de este partido local. Un voto de confianza, no gustándonos y considerándonos los inmovilistas y que no atajáis temas que nosotras vemos urgentes, de atajar todo lo que tiene que ver con el empleo y todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Seguimos dando un voto de confianza. Y seguimos dando un voto de confianza porque, bueno, pensamos que el tema de servicios sociales, el tema de educación, se está abordando bien. Pero servicios sociales urge, urge que ya haya memorias por objetivos y que haya resultados publicados en la web, que se vea. Porque así también se ve qué problemas desde el punto de vista social son los que está teniendo que enfrentar Arganda del Rey. ¿Y en qué se han modificado los servicios sociales? Tú dime exactamente qué ves tú que ha mejorado en servicios sociales. Yo sí que he pedido vista de expedientes en servicios sociales y yo creo que se está, digamos, atajando el tema de servicios sociales más desde un enfoque de los derechos que desde un enfoque asistencial. Eso merece un tiempo de transición. Y antes no, antes era puramente asistencial. Yo no sé debido a qué, pero a mí me da la sensación de que el enfoque aquí era muy asistencial. Pero te quiero decir, lo dirás por algo. Sí, por las informaciones que nosotros nos hemos pedido y lo que nos ha llegado. Entonces, el tema del déficit en cuanto a… El tema del déficit… No, no es verdad. El tema, perdonad. El tema del déficit, ya termino, de verdad, yo lo digo. El tema del déficit en cuanto a datos lo viví yo antes desde… Porque yo tenía aquí activismo social en Arganda y yo pedí esos datos, él los pedí incluso a tu compañero Pablo Rodríguez Sardinero. Y su respuesta fue, es que somos tan buenos en tema social, porque le dije, mire, señor Sardinero, ¿tienen publicado? Yo, siendo activista, que no he estado todavía en política, tienen publicado un montón de programas de lo que van a hacer en esto, en esto del tema social. Digo, pero no veo resultados, no veo memorias, que es lo que sigo no viendo ahora. Y su respuesta fue tan sesuda, fue, es que mire, somos tan buenos en el tema social que no queremos presumir de eso. Bueno, pues eso no es presumir, eso es transparencia. Y luego ya, otra cuestión. Yo soy igual. Otra cuestión, otra cuestión, otra cuestión. No, no, eso en cuanto a la transparencia. Otra cosa es el enfoque. No, yo, a ver… Sigue sin haber datos. Sí, pero el enfoque de cómo se trabaja, del enfoque de cómo se está trabajando desde servicios sociales, creo que está cambiando diametralmente. Lo que pasa es que es verdad que necesita un tiempo. Por eso también nuestro voto de confianza y por todo el tema de becas de educación y todo esto, que nos parece muy importante. Que puso en marcha el Partido Popular, no el Partido Socialista. Bueno, pero no te enfades, Loli, que yo… No, en serio, si no me falo… Estoy hablando de esta legislatura porque estoy en la… Sí, pero el enfoque del tema de becas ha cambiado mucho, Lola, en esta legislatura. Que no tiene la visión, que no tiene la visión de legislaturas anteriores, que hable de un cambio cuando no has vivido lo anterior, a mí me parece sorprendente. Pero te estoy diciendo que yo… Que eras activista y que te negaron… Claro que sí. Que sí, que sí. No, 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 pero es que yo he estado cogiéndome las memorias, como activista con otros compañeros, he estado cogiendo las memorias de Cruz Roja, de Manos Unidas, porque al final era donde veíamos que teníamos esos datos. He estado preguntando a familias, igual que pregunto ahora, ¿vale? Y a ti te dicen que ahora todo se resuelve, pues yo me paso la vida llamando a Javier de temas que no están resueltos. Creo que queda mucho para abajo. Escucha, de la misma manera que en la anterior. Muchos de ellos corresponden a la Comunidad de Madrid. Y en cualquier momento, el que te he mandado esta mañana corresponde al Ayuntamiento. A la Comunidad de Madrid, porque es un tema… Bueno, no quiero hablar de casos. No, no, no. Si me imagináis, un segundo. Para terminar con lo de transparencia, que era en lo que estaba. Señoras, señoras, de una nuna. Sí, para terminar con lo de transparencia y como ejemplo, y ahora voy a dirigirme a Ciudadanos, no nos gustó nada, y eso es otra vez, yo para nosotros, no solamente falta de transparencia, sino de déficit democrático, que se hayan llevado el reconocimiento de créditos extrajudiciales, es decir, pues dinero que no estaba en presupuesto, que no se consignó en presupuesto, y que no se consignó en presupuesto, que era de ejercicios anteriores, y que hay que pagar, que creemos que por obra y gracia de Ciudadanos, porque es que constantemente es una queja constante que hemos oído en todas las comisiones, esa aprobación de créditos extrajudiciales, de reconocimientos extrajudiciales, se ha llevado a la Junta de Gobierno. Se ha quitado de las comisiones, que es donde estamos todos los grupos municipales. Y del Pleno. Eso es oscuridad, y del Pleno. Eso es oscuridad, y eso, que lo haya hecho Ciudadanos, a los señores de Ciudadanos, a las señoras de Ciudadanos, por esto y por muchas más cuestiones, yo no sé si son oposición útil o son oposición fácil, fácil. Y no, no estamos aquí para acomodarnos, no estamos aquí para eso. Muy buena palabra. Acomodaticio, nos llamaste el otro día, Cloti, en los... Porque hay hechos. Es que me hace mucha... me llama mucho la atención esa palabra, sí. Busco la definición. Bueno, nos vamos a ir al programa buscando en... Es que es muy buena. Eso lo digo yo. En San Google. Es que es muy buena para el boomerang. Es que me resulta muy curioso cómo se acomodan en el victimismo, y van de la mano, en este caso, el Partido Popular y ahora Arganda, en el victimismo, en el victimismo, por ejemplo. Es que el gobierno no se ha dignado a negociar con los otros, pero es que nosotros hemos sido... No, Miguel, tú eres gobierno, tú has apoyado a este gobierno, y a ti, y necesitan tus votos, tienen que negociar contigo, y ya está. Es que yo no soy gobierno, que vosotros no habéis pedido nada. ¿Qué concejalía tengo yo? ¿Qué concejalía tengo yo? ¿O qué concejalía tiene alguno de mis compañeros? ¿Tú no sabes que hay concejales que no tienen delegada ninguna concejalía? Pues eso es otra figura que existe. Déjame, déjame, déjame. Quiero decir, hay que seguir aprendiendo. Me dejas terminar. Vamos a ver. ¿Eso es victimismo? No, no, no. Fíjate, me estoy riendo. Absolutamente es victimismo. Hay a paz, que si no los oyentes no se enteran, se van a poder. A Ciudadanos a Arganda, aunque no se lo crea Clotilde, tampoco nos han dado los presupuestos en PDF, fíjate. Tampoco nos los han dado. Nos los han dado en Excel. Pero te los digo en diciembre. No, tampoco, perdona, digo en Excel. No se han dado en PDF, pero sin embargo, eso no ha sido un pedimento para que podamos... Para todos, para poder trabajar. Bueno, y nosotros también hemos presentado 11 enmiendas, ¿eh? Tú con seis meses y los demás con una semana. Venga, Miguel. Pero vamos a ver, pero es que la iniciativa de intentar participar en los presupuestos también tiene que surgir de los grupos de la oposición. De verdad. También tiene que surgir de los grupos de la oposición. Quiero decir una cosa en referencia a la oscuridad de que hablaba antes Clotilde. Vamos a ver, los extrajudiciales no han sido quitados de las comisiones de Hacienda por Ciudadanos. No tenemos tanto poder. Nosotros lo único que dijimos una vez en las comisiones de Hacienda es que había determinadas partidas, que recuerdo partidas hasta de 10 y 12 euros. Miguel, era un acuerdo del pacto de investidura. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso... Quiero decir que vosotros con vuestro pacto podéis hacer lo que queráis, pero que luego nos justifiques lo que no es justificable. Eso no ha sido una solicitud de Ciudadanos, evidentemente no. Pero lo habéis aceptado. En las comisiones, sí. Y a mí me gustaría decir una cosa, vamos a ver. Dado que el Partido Popular no presentó enmiendas y las que presentó Clotilde fueron in boche, como se dice ahora, in situ, en el momento del pleno. Y algunas de ellas, como ya en su momento le argumenté, eran copias de las de Ciudadanos y tampoco hubo tiempo de estudiarlas. Y era rigurosamente mentira. Por ejemplo, me llama mucho la atención. Esto de los lobistas, que pusiste de que se informaban los lobistas, cuando lo dijiste recordé el registro de empresas locales para facilitarles información de las licitaciones del Ayuntamiento. Y a eso creo recordar que no votaste a favor. Porque decías que no estabas segura de que ese trato de, entre comillas, favor, esa atención a las empresas locales estuviese dentro del derecho. Sin embargo, tú sí dices que sí se informe a unos lobistas. Lo vuestro no era un registro de lobbyistas, lo vuestro era otra cosa, y yo lo que dije es que eso era una cosa, que había que mirar bien y que necesitaba un informe técnico de los funcionarios. Y se miró, y el informe técnico era positivo. Pero a ver, déjame decir, por lo menos dejarme decir, dado que hay 20 mociones, dejarme decir 3 o 4 más de las que hemos aprobado, de Ciudadanos. ¿Las vuestras no fueron en boche? No, no, no. Ah, no, entonces es que eso es peligroso. ¿Tú recibiste las enmiendas de Ciudadanos? ¿Tú recibiste las enmiendas de Arganda Si Puede? No. No, parece ser que Arganda Si Puede y Ciudadanos han trabajado en el presupuesto y estarían ya incorporadas. ¿Registradas? No, a los grupos políticos jamás nos llegaron, perdón, mentira. Pues si no les habéis hecho en boche, esto es grave porque tenía que haber un informe. La obligación de los grupos políticos, registramos las enmiendas. Porque, escucha, no, que no nos llegaran ni siquiera en el Pleno tuvimos vuestras enmiendas. Entonces, tenemos que votar un presupuesto, tenemos que votar unas enmiendas que desconocemos. Que me parece muy bien, pues ahora que nos conteste Javier, porque al resto de los grupos de la oposición no nos llegaron ni las enmiendas presentadas por Ciudadanos y por Arganda. Si Puede, que, sospechosamente, son los dos partidos que apoyaron... Sospechosamente. Dale, dale con palabras. Vamos a ver, bueno, Miguel, tú exprésate como quieras. Tú hablas de lo que te dan... Porque sospechosamente. Sospechosamente. Hombre, a mí me parece cuestionable que tengamos que votar enmiendas, o que tengamos que valorar un presupuesto con unas enmiendas que desconocemos. Es extraño, no digas sospechoso, es extraño, es llamativo. Y hay procedimientos, y uno no se lo puede saltar, y si no son impoches, entonces no lo habéis formalizado. Cloti, por favor, si me permitís... Cuestión de segundos ya. Cuestión de segundos, me parece importante. Quería agradecer a Cloti las palabras que ha dicho, efectivamente, desde Servicios Sociales está haciendo un trabajo y un esfuerzo importante por cambiar el modelo de trabajo de Servicios Sociales. Hacia un modelo enfocado hacia los derechos y no un modelo asistencialista como el que efectivamente había antes, Lola. Estamos haciendo un gran esfuerzo por trabajar en ese sentido. No es un proceso fácil, es un proceso que requiere tiempo, es un proceso en el que la intervención social con los vecinos y con las vecinas es el eje fundamental. Y en el que todas las ayudas sociales, por una cuestión que decía antes Lola, están absolutamente aseguradas para todos los vecinos y vecinas que así lo necesitan. Bien, pues, ahora Arganda, gracias por estar con nosotros, Ciudadanos, gracias por estar con nosotros, Partido Popular y Partido Socialista, gracias por estar en la onda del debate, gracias. Servicios Informativos, Noticias de las 8, amigos oyentes, La Brújula, en la sintonía de Onda 0100.0 y Radio Sureste Madrid.com.